¿Cuánto puedes recordar de esa vida que viviste en sueños ahora al despertar? Vives mientras tú abrazas el dolor que desborda de tu corazón Puedo ver que cuando va a amanecer te despiertas asustado otra vez La poder volverte a ver en este mundo de alegría Por favor no llores, tienes un enorme corazón Por favor no dejes tu futuro, eres prometedor Con agua a lo lejos que tú puedas estar de mí hoy Nuestros corazones van a estar en vivo ya Por siempre jamás Por siempre jamás No llores, tienes un enorme corazón No llores, tienes un enorme corazón